En estos momentos nos encontramos en Barcelona y bueno, vemos que están piloteando este barco de una manera asombrosa porque lo está volteando en un espacio muy pequeño. Estamos aquí tomándonos una sangría con mi osito, holacito. En Mario, aquí en Barcelona, llegamos hoy. La estamos pasando como cosa rara. ¡Buenísimo! ¡Hola! Y bueno, estamos esperando nuestra super paella porque tenemos muchísima. Bueno, seguiremos disfrutando de cómo atracan a este barco. ¡Chao!